Música Te crees muy masivo porque tienes el arma no? A ver arrímate para ahi a ver si te va a fijarlo Dale pues dale Grabenlo, grabenlo, grabenlo que dispare verdad Si ustedes dicen que están hasta la madre como estamos nosotros que no tenemos ni trabajo A ustedes les llega solito el sueldo por estar paraditos ahi Y toda la gente tiene que chingarle No, ya lo estan grabando tambien Te crees muy masivo porque tienes el arma no? A ver arrímate para ahi a ver si te va a fijarlo Dale pues dale Grabenlo, grabenlo, grabenlo que dispare verdad Si ustedes dicen que están hasta la madre como estamos nosotros que no tenemos ni trabajo A ustedes les llega solito el sueldo por estar paraditos ahi Y toda la gente tiene que chingarle No, ya lo estan grabando tambien Ay dütenar Ella que saliga Aguantar A la tightra Aguantar Estábamos